Bueno amigos y amigas, ahora queremos presentar a una gran artista que está abriendo sus pasos ya lleva hace un año ya que comenzó a cantar en los escenarios y hoy ya la tenemos acá así que con mucho cariño quiero presentarles a mi hija que le va a cantar también esta linda canción que se llama Amor de mis amores y también tiene como título Quien ahí sepa a mí sufrir, una versión para ustedes con mucho cariño dejamos con ustedes ahí en este escenario del pub de Lalo a Dana Amor